No, no que no, sin ti yo, no que no, ay, 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 no, no que no, sin tu amor, no que no, que no Duerme feliz portuguesa, que así dormida parece, una encantada princesa, que mi amor besa, sin que despierte Tú eres vida y promesa, eres un rayo de sol, la musa del corazón, inspiración de un poeta Dormida está tu candor, que siento en mí una rebol de amores, luz y pureza Portuguesa, cuando dejas tus miradas en las líneas Portuguesa, asemejas a la aurora que hace el día No, no que no, ciega más tu fulgor, mírame por favor, que desespero No, no que no, ciega más tu fulgor, mírame por favor, si no de frío muero No, no que no, sin ti yo, no que no, ay, 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 no, no que no, sin tu amor, no que no, que no No, 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 no No, no, que no, sin ti y yo, no, que no, ay, 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 no, no, que no, lindo amor, no, que no, que no. Gracias por ver el video.